Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, después de unos días de descanso volvemos a la carga con Más Atiende y es que precisamente este miércoles arrancamos conociendo a esos protagonistas del grupo de música Glaciar y no solo eso, también desde aquí, desde este plato, escuchamos en directo Roma, su primer tema Mírame, ya lo sé, estoy tan descolocado, ¿qué coño me has dado? Ven y sálvame También, por otro lado, descubrimos los orígenes de la música indie en España y terminamos desde Orihuela hablando de la primera feria diocesana bajo el lema Lux Mundi que se va a celebrar próximamente en Alicante ¿Queréis conocer todos los detalles? ¿Os lo vais a perder todos estos temas este miércoles a partir de las 9 y media? En Atiende, os espero